El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, recibió la condecoración de la Orden de Jade Brillante, la más alta que otorga el gobierno de la República de China-Taiwán desde 1933. La presidenta Tai Ing-wen impuso la medalla a su par paraguayo durante una ceremonia que tuvo lugar en el Palacio Presidencial de Taipei. Considero que esta insignia, distinción, constituye otro eslabón de la sólida cadena que entrelaza fuertemente la hermandad que hemos sabido construir entre nuestras naciones y que habré de llevar en mi pecho siempre con el alto honor y la dignidad que con la misma conlleva, expresó Abdo Benítez. Dijo que la atención que Paraguay asigna a su relación con China-Taiwán se ve reflejada en la primera visita bilateral con su gobierno luego de la participación de la Asamblea de las Naciones Unidas a un país amigo y socio estratégico de nuestro desarrollo.